¿Para dónde quería ir yo? A mi corazón Tú me partiste, corazón Uy, uy, que su madre ¿Me tocará el siguiente cumpleaños? ¿No? Tú no la estás haciendo de pedo Oye, mixtyela Ahorita la lluvia y se despierta del cumpleaños Aunque esto es muy exigente, quería Ofni, quería todo Perdón, cuando me acordé Porque la chiquita Tengo hambre Que iba bien Yo también Te digo que padecemos de los mismos males Uhhh ¡Suscríbete al canal! Gracias por esos 500 de estrellas ¡Oh, Madre! Ya no te juntes con ella, ya no te juntes con ella, tú te han agarrado a los de Doña ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Con la Wari? Sí ¿Ya también no puedes salir sin suéter? ¿No puedes andar de escalas? Güey, las sandalias, el esticar de la sartaliza Ah, sí, sí, sí Pero no lo he visto la Wari, se la voy a mandar Sí, 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 sí ¿Hace lo viste? Sí, lo vio Sí, sí Muchas gracias, Chessy ¿Quieres cincitos? Tenemos cincitos de lucecita de 500 estrellas Si quieres, si quieres, se lo hacemos Muchas gracias Los quiero, pero los odio Ese es Mappy Los quiero, pero los quiero No, ese soy yo También es la postrecita Ahora te haces otro cincito de pompleta ¿Hicieron uno de bello? Sí ¿Hasta el otro año, joven? ¿Ansiosos como el año? ¿Estoy ansiosa, de veras? Ay, ya me quedo Estoy ansiosa, de veras Yo también ya, ahorita, en un ratito me voy a mandar ¡No! Ay Me salvaste ¿Te te irá a ti, postrecito? No ¿Era otro shy guy? Ah, no, pero mire ¿Se fijan que Kelita me pregunta? Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón, no me haces frente Yay, gracias, Chessy Ahorita te lo haces Ahorita te lo haces Sí, está bien Vamos, vamos, vamos Chale, no, no hay mancota, eh Gacho, gacho, gacho ¿Qué ustedes saben? Se han aguitado Uy ¿Por qué no se aguita? No se aguita No ¿Cómo va a ser? Mira Traigo el pendiente de la pinche Bueno, menú Quiero yo, con el de los mandos Bueno, menú Que nada más me lo hablan A los mandos Y yo, con el de los mandos Nomás chivaba Me da pendiente de que, pues Regresan en estos cabrones Que no hayas ido a hacerle algo a la camioneta O sea, a terminar su trabajo No sé Pero O sea, ¿sí creo que te ha sido maldad? Es que es lo que te digo Está raro Porque Mira, al ratito te voy a mandar las fotos Ay, no me gané No me gané No me gané O sea Y pues ya O sea, abrí el Chequé el motor Y pues no Hasta el sombra No le falta nada Hijo de tu mamá Yo no me gusta Ni voy a dormir Por estar Uy, me quitaron ¿Y no tienes dónde guardarla? Es que es el problema Que como ahorita no tiene batería la camioneta A la puedo mover Y nada más es la batería ¿O le tienes que hacer más cosas para no verla? No O sea, ojalá Jala un cien Es la batería y las llantas Y ya No veo ¿Las ambas? Lo de atrás ya se ponjo Nada más Nada más no tiene lo esencial con lo que se mueve Exacto Ah, pues es que Me siento así mal Porque la despida mucho por No Por la taralla de pedo Qué rollo, qué rollo Antes que me explico No, hombre Yo también ando así Ya, ya ando viendo a Dios Porque tengo una llanta que Ya está bien gastada ¿Ustedes tienen carro? Sí Ay, sí Pero esto es un super gasto Sí Las llantas también Yo una vez me eché una con todo Y Rin No, hombre No, mames Que dole Dios Soy yo de nuevo Dice Me dolió pero el bolsillo después Sí, las mías son Es por sí el coraje Imagínate cuánto me van a salir No Y no les sea el carajo También son de 10 Creo Bueno, yo juego una de 4 Y me voy a ir un ¿A qué va? Una de 4 Sí, está bien, güery Sí, porque tengo que streamear por Nails Por Nails, por Nails Y igual me va a pasar a ver La última vez con el caos Hombre Que le compré llantas Me salieron como en 8,000 Las 4 Le compré unas baratillas Fíjense Ay, no 8,000 Ah, me sacó Sí, 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 sí Es que yo puse equipos por Wale Por andar de 3 Ay, señora No espante A ver si Wale va a salir ¿Quieres ver a Dios Con tus llantas? ¿Cómo las tienes? Con los vecinos Es que Es un atajo Atajo Mira, también la También la gris anda jugando Sí, yo le dije al chico que le avisara Porque quería entrar con nosotros Pero Me hace que ya no quieres jugar conmigo Ya le caes mal ¿Qué pedo? ¿Ya se metieron de nuevo? Sí, sí, sí Ya lo volví a hacer Avísenme Achibaba A mí no me sale ¿Cómo les apareció? Uy, que ya no va a jugar a Ari Dice Ay, no, vuelvo a usted Ay, ya Ya, ya Ya apareció, ¿no? Ya Normal, normal Ya me salió Perdón Normal 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 La Ari ya no es humilde ¿Cómo eres trabajadora? Sí, por mí Así que Ni se escucha Y ya se va Que está enfermo ¿Cómo ya tiene que trabajar? Nada, bueno ¿Qué onda, Jorge Romero? Bienvenido Yo me le pego Ah, perrilla ¿Qué onda, chistor? Feliz cumpleaños Don Dramas Te quiero Ay Pero fue más raro Esta canción Hola, Andy Gracias, yo te amo Feliz cumpleaños Don Dramas Sí, sí Gracias, niños Hay para servirte Cuando gustes Te hacemos un dramita Bien chido Lo saludamos A la mañana A la mañana Ay, ahí voy A ver Chut y chis Con mi familia Y el amigo ¿A quién viene Tres de lleno de eso? Pero yo no he querido Ahí estoy, ahí estoy Le dije Feliz cumpleaños, cabrón Que te la pases bien Así Así nomás Sí, así nomás Que yo no tengo Que tanta paja Que dale No me pusiste Cosas bonitas Ah, su vaquita Está comiendo Unos taquitos Al paso Sí, le puse Le puse Ven, dice Ven, dice No, quiero taquitos Cuéntate la crea ¿Qué pedí? ¿Qué pedí? ¿Qué pedí a los sepiros? Y pues miren Ya por todos Este desmadre Ya ni fui a trabajar hoy Ya aproveché la tarde Para ir a lavar el carro Debería evitar más De nada Ya que Está bueno A ver Yo no sé Si quiero ir a trabajar Ocupamos Ocupamos Tu ayuda Para la práctica